Música ¡Vamos! Todos niños y muchachos van a bailar el duro que no voy al pudecido que no voy al pudecido Toro Pinto con la rostela Toro Pinto con la rostela Tan alena el que bailar Tan alena el que bailar Todos niños y muchachos van a bailar el duro que no voy al pudecido que no voy al pudecido Toro Pinto con la rostela Son los que cabagan para darle gusto y satisfacción a esta gente de Bogotlán el chico y sus alrededores salga limpios y amparados por la mano de tu santa protección amén, amén suerte ganaderos, suerte jinetes que venga las salvas que venga, que venga el saludo su saludo vamos a cambiar saludos de la Barbie el saludo el tío tío, tío, tío el señor se llama mucho la palma mucho la palma aquí viene el agente todos los agentes con el signo fuerte, fuerte ay, te va Calimancito y hoy te va el calor y aquí está la jugada Calimancito se va Calimancito se va hoy está el trompo déchenle la mano le ponga lo quieto al quieto lo pega la palma y mete con mucha experiencia y mete con trayectoria el torno se juega sin petal el torno se juega sin petal en esta noche lléve, lléve, lléve listo, 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 listo todos mandan el chalejo del que corral su jinete ángel para un ángel ahora te arrumarás la número dos la número dos de la noche la número dos viene caliente agárrese porque le viene fuerte que hay que va el mando mande el chalejo ángel se vaya ya le dejé hago un bestela quítan solo quítan solo echa le mando echa le mando alechale la mano a黑ete echa le mando echa le mando Auxiliamos a auxiliamos a molestía listo, 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 listo listo, listo listo ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene el rompecorazón! ¡Viene el rompe! ¡Porta! ¡Porta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el rompe! ¡Quítanselo! ¡Está trabado! ¡Está trabado! ¡Está trabado! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡Échale la mano! Auxiliamos al jinete, auxiliamos al jinete. Está por ahí, bueno, desgrupeado el hombre. Bueno, me despierde un poquito el conocimiento, pero finalmente aquí está. ¡Échale el lazo, caporoles! Bueno, pues vamos a ver, señoras y señores, únicamente le podemos regalar un aplauso fuerte y bonito al Rancho Santo Tomás. En el revés, en el destrozado, me haces a ver, no sé ni de qué llega, en el macho, en la carrera. ¡Ajude, si tiene aplauso, pues regálenle un aplauso a la bandón, a la Descendencia. ¡ 260! ¡U欸, le va a caer, le va a caer, le va a caer! ¡Le va a afectar, le va a afectar, le va a afectar, le va a afectar! ¡Ma! ¡Ahí se va a reveđerlo! ¡Ahí se va a reveđerlo! ¡Y rejate! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí está el grande! ¡El grande! AlaaSrodillo de Moreno! ¡Ki se Shea! ¡Bien trabajado! ¡Bien venida a la monta! ¡Ahí está el rechope de palma! ¡Ahí está el rechope, la palma de Molonce發! ¡Sigue la jugada! ¡Vámonos por el ajo de Poder San Monales! ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Echeglazo, echeglazo! ¡Pégalo, pégalo! ¡Almagazado, estrogaron! ¡El Guayba, el Guayba! ¡Solidó! ¡El Guayba! ¡Mira, manchero! ¡Mira, manchero! ¡Vaya viene el ranchero! ¡Atentos, listos! ¡Todos bien, en su carrito! ¡Vaya viene el ranchero! ¡Nombros! ¡Vaya viene, viene, viene! ¡Vaya viene, viene, viene! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Fuerto! ¡Y ahí te va el ranchero! ¡Se lleva el rancho bonito! ¡Y ahí te va el ranchero, se va! ¡Ranchero, se va! ¡Apienta! ¡Nuje! ¡Nuje el ranchero! ¡Y ahí te va! ¡Sigue el rancho bonito, se lleva el rancho, se va! ¡Se va el rancho, sigue la batalla! ¡Echa el lazo! ¡Echa el lazo! ¡Vaya viene! ¡Liigiigi! ¡Liigiigi! ¡Liigi! ¡Una lazo! ¡No lazo! ¡Liigiigi! ¡Liigi! ¡Liigiigi! ¡Gi chords! Señor Chega Maldonado ¡Echo el dedo! ¡Sigue la jugada! ¡Echo el dedo! ¡Aquí está el dedo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Éntale chica! ¡Apientes hermano! ¡Sigue la jugada! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡Echo el lazo caporales! ¡Péngan los lazos! ¡Molitos lazos! ¡Péguelo, péguelo, 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 péguelo! ¡Molitos lazos! ¡Fuera! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡Aplausos! ¡El Güero Azteca! ¡Echo el dedo! ¡Echo el dedo! ¡Se llama el Fiscal! ¡Se llama el Fiscal! ¡Penúltima! ¡En la Feria de las Ícaras! ¡En la Feria de las Ícaras! ¡El Domingo de las Ícaras! ¡Va! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Y ya tienen la raza y su norteño, mamá! ¡Vuelta! ¡Ahí te va el Charro! ¡Charro de la Celera! ¡Y ya está! ¡Te está hablando el tour de茶 ladrón! ¡Viene el barco primera! ¡Mierda,ieval oquier la huerta! ¡En panquería para Ihrаете! ¡En camero en la pelea! ¡G quarter! ¡iksi lo escuchamos el reGrade, defended eso! ¡Ay no, soy luiso, luiso! ¡ pioneers! ¡En carre, carre! ¡Ty Carro, tyrra,chlagón! ¡En carreo! ¡ilan Segunda! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy eら na! ¡Uy e tam, ui e la키! ¡Uy e Capitolú! ¡Uy en fin! ¡Uy e, ui ! ¡Oiga, señoras y señores! ¡Charro! Quiero verte, muchacho rendido, cansado, señor Jaime Mendoza, vengas al centro del ruedo y se le gustó a los coblanos, a los morelenses, a los guerrerenses, ¡tengan las palmas! ¡Aplausos! ¡Charro de la saledad! Quiero que levantes en Tejana y que los guguetecos te regalen un aplauso fuerte y bonito. ¡Darle un saludo a mi amigo Adrián Casarrubias, allá en la Unión Americana, hasta California, por voto especial a toda esa gente de Pensada Puebla. ¡Saludos a Adrián de todo corazón a través del teléfono de mi compa Piojo! ¡Aprovechela, aprovechela, aprovechela! ¡Ya se pasó el primo Chucho a ponérselo a tiro de monta, chingado! ¡Todo la pilla, hueltero! ¡Vámonos! ¡Viene la última! ¡Viene la última de la jugada! ¡Viene la última puerta! ¡Corralito! ¡Y ahí se va el caro! ¡El corralito de la cintura! ¡Se va y se va y se va el corralito! ¡Corralito de la callera! ¡Se va y se cayó! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó el corralito! ¡Gol! 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 ¡Gol!